la importancia de la acción tutorial en la mejora de la calidad educativa con perspectiva humana en la Universidad Autónoma de Querétaro. Como parte de nuestra introducción, vamos a hablar un poco acerca de que la globalización pues ha revolucionado en todos los países y en todos los ámbitos. Y bueno, en este caso la educación no ha sido la excepción, ya que a través de las diversas herramientas tecnológicas que se han desarrollado y que han generado tanta innovación para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, pues ha permitido que los alumnos tengan esa perspectiva como equívoca de que a través de los celulares, de las computadoras, de las tablets, pues van a poder ellos encontrar pues la educación o el conocimiento que ellos necesitan para un desarrollo profesional. Dejando la parte de la formación educativa de los docentes a un lado y que básicamente la educación radica en ese vínculo entre los estudiantes y los docentes y que a través de esto podemos desarrollar sus competencias, podemos desarrollar sus habilidades tanto personales como profesionales. como parte también de este evento, pues tenemos la acción tutorial que es el enfoque de nuestra investigación y que como se menciona en el libro blanco de la reforma del sistema educativo del año 89, pues esta es una labor que tiene el docente con carácter indispensable para potenciar el desarrollo y el crecimiento del alumno, del estudiante. Y que con ello, pues nosotros tenemos como docentes que trabajar dentro del aula, esas capacidades, esas aptitudes para poderlos encuadrar, enmarcar, guiar dentro de todas estas habilidades y competencias para sus funciones que van a ser de forma profesional sin olvidar la parte personal, la parte integral. Y esto permitirá esta guía, pues volvemos al punto de la mejora de sus destrezas, habilidades, conocimientos y que esto va a propiciarles un interés a los alumnos en las actividades y funciones que realicen. Como parte de esta investigación, pues es de mucho interés de la comunidad universitaria a través de los docentes que tenemos como función intrínseca lo que son las tutorías, pues desempeñar cada una de estas tutorías con el profesionalismo y la entrega que necesita cada uno de nuestros alumnos con base a estos tres elementos y componentes básicos de nuestro modelo educativo universitario de la Universidad Autónoma de Creta autorizados en el año 2017, que son los principios y valores, que es el enfoque pedagógico y la innovación educativa. Básicamente estos tres enfoques garantizan y ofrecen una educación de calidad e integral a nuestros alumnos formados en conocimientos, aptitudes, valores, destrezas, análisis críticos y en su toma de decisiones, que al final estos van a ser aportaciones dentro de nuestra sociedad de forma humana y de forma profesional. Como tal, tenemos el objetivo de esta investigación es describir esas acciones de la tutoría que van a trascender y en la calidad educativa de nuestros alumnos y que van a impactar en su comportamiento dentro de una sociedad. Entonces, para llevar a cabo estas acciones sub-tutoriales, pues nosotros como docentes debemos de tener mejores acciones, debemos de estar preparados, debemos de conocer todas estas innovaciones tecnológicas con el enfoque de sí educar y enseñar a nuestros estudiantes. Tener las mejores acciones para acompañarlos, para orientarlos, para guiarlos, dirigirlos en el proceso aprendizaje y en su desarrollo integral. La metodología que utilizamos para esta investigación es la parte cualitativa, la cual encontramos e indagamos en la investigación documental, con técnicas, como lo bien lo menciona Dávila 2015, es recolectar, repopilar y seleccionar información de lecturas, de libros, revistas, artículos, que han sido resultado de otras investigaciones y que a través de ello nos ayudan a analizar esa información, a identificar los datos y seleccionar los elementales para poder articular esta nueva bibliografía, este nuevo estado del arte que ayuda a la mejora de esta investigación. Como resultado de la investigación, pues tenemos que los argumentos y toda la información que recopilamos, pues nos confirma que el modelo educativo universitario lleva de la mano al programa institucional de tutorías con la firme convicción de formar íntegramente a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria durante toda su carrera y para el desarrollo como personas y profesionales en un ambiente social cambiante. Cambiante, dada la actualidad de la contingencia de lo que pasamos a partir del 2019, se debe de tener esta pauta de iniciar tutorías de alteridad, que es aplicar la generosidad, la disponibilidad, la confianza, la empatía y la sinceridad hacia nuestro doctorado, porque la vulnerabilidad, pues ha permitido que nuestra comunidad universitaria se sienta vulnerada por toda esta situación, se sienta incomprendida, inestable. Y para ello, estos resultados nos van a dar, o nos están dando la pauta para que nosotros podamos concluir que actualmente, pues, todos nos encontramos expuestos a estas limitantes y más nuestros estudiantes que necesitan una guía, necesitan una orientación para ellos poder lograr el objetivo. ¿Cuál es? Una carrera universitaria, una carrera universitaria íntegra que nos permita una continuidad, o que les permite una continuidad en la universidad, que no generemos un riesgo de escolar y, por lo tanto, pues, tenemos que trabajar nosotros como docentes en ocuparnos a través de nuestras acciones tutoriales, en la empatía, en la compasión, en la ayuda, en la comprensión, en la responsabilidad, para garantizar mejores prácticas para el éxito de nuestra comunidad universitaria. La investigación nos permite conocer qué mejoras debemos hacer con nuestros estudiantes, que como docentes tenemos que estar comprometidos con nuestros cursos, con nuestras capacitaciones, con adiestramiento, con todas estas herramientas que nos podemos hacer llegar para poder saber orientarlos, para poder saber guiarlos. Y que esta situación de vulnerabilidad que nos ha dejado el COVID-19 sea el parteaguas para apoyar a nuestros alumnos, para realmente guiarlos, para orientarlos y acompañarlos durante esta carrera universitaria, porque al final lo que nosotros queremos brindar a nuestros alumnos es la confianza, es la honestidad, es la empatía, el sentido de responsabilidad, de entrega, que deben tener para con una sociedad, una sociedad que también se encuentra vulnerada por todas estas situaciones que se han vivido, por las pérdidas, por sí, el seguir en vida, pero con ciertas limitantes. Entonces, todo esto es parte de esa formación que nosotros tenemos que ayudar de forma integral. Como ya lo mencionamos, basados en esos tres enfoques que nos permite el modelo educativo universitario y que sin más es el hecho de poder comprometernos con nuestros alumnos, con nuestra comunidad universitaria, pero también comprometernos con la sociedad, de que van a tener profesionistas comprometidos con su sociedad para regresar un poquito de lo mucho que esta sociedad también necesita y que es un apoyo mutuo y un beneficio mutuo. Es así como concluimos nuestra presentación. Esas son algunas de las referencias que utilizamos para nuestra investigación. No. La pregunta es. No. 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 Gracias.